continuamos con su programa aroma negocios hoy disfrutando de un programa fabuloso estamos aprendiendo la ciencia de datos para los negocios y estoy como siempre con mi amiga elisa hola teis puñito cómo estás qué gusto verte hoy ay igualmente qué tal el clima mucho calor mucho calor pero cuando entramos acá como que nos refrescamos así sí siempre es un gusto estar aquí en el ser siempre es un gusto estar con ustedes cada miércoles en este su programa tenemos saludos yo creo que es la parte que más nos emociona y antes de comenzar con el tema mira yo tengo saludos de fanny acevedo tapia nos manda saludos desde zacatecas hay aquí vamos uno y uno abrazo yo tengo uno de giovanna garza dice saludos a las maestras y aretha is y analiza para yo y tengo un saludo más aquí de guadalupe rincón dice hola buenas tardes les mando un fuerte abrazo desde tijuana guadalupe saludos a la gente de tijuana es que ella nos escribe siempre de minatitlan veracruz y ahora está en tijuana yo sé que fue a visitar a la familia así que un beso para ti y para toda la familia bueno yo voy a saludar al amor de mi vida a uno de los amores de mí voy a hacer público el público está ahorita así que quien quiere mandar saludos a mi hijo rafael antonio petit que está en monterrey haciendo sus rotaciones hijo dios te bendiga gracias por los saludos bueno aquí tenemos que nos están viendo y que nos dieron manita arriba a miguel ventura elisa garcía y vic rey te mandamos les mandamos un abrazo y un beso a todos rebeca miranda también nos está escuchando ella quiere que le mandemos el correo electrónico así que pendiente claro que sí rebeca ahí te escribimos y estamos en contacto contigo un abrazo a tu niño también y una persona que amas quien ana martínez saludos maestras y aretha taís analiza como siempre muy buen programa gracias va a estar mejor quédense para el invitado y bueno entramos ya en temas gracias y abrazos a todos gracias por sintonizarnos fíjate que el tema de hoy tú sabes estudié este tema no de la información pero hay algo que es el exceso de la información si podemos ver como la contraparte de manejar tanta información verdad elisa ya trabajas desde el punto de vista de la sustentabilidad que también nos contamina sí 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 hay una contaminación de datos por así decirlo y este y como bien lo mencionaban en el primer segmento de repente no se sabe qué hacer con tanta información y pues todo esto lleva a que pues en el internet no como ya lo tenemos ahí ha hecho que la inmediatez de las cosas de un hecho aparezcan 20 mil historias y luego no sabes no que qué está pasando cuál es la verdadera cuál es la versión real o no por eso es tan importante que nosotros seamos cuidadosos y de eso se trata el programa de hoy claro y bueno a esto viene un término que es el término de la infoxicación y es un término que dices hay esa palabra te la inventaste pues no este término fue acuñado en el año 1970 por alvin toffler en su libro future shock o sea en el año 70 este personaje proyecto este término que ahorita lo estamos viviendo hace cuántos años atrás él estaba previendo que íbamos a tener tanta información que no íbamos a saber qué hacer con ella y que iba a tener incluso estragos a la salud así es de hecho cuando leíamos un artículo nos decía que todo este exceso de información pudiera llamarse también un caldo de cultivo donde hay excesiva información de todo tipo con con personas que quizá no están respaldadas por lo científico o por algo que sea realmente determinante de que eso es cierto y entonces nos puede contaminar claro y es algo que abruma y hoy te voy a abrumar casi todos los días que ella me abruma pero yo me acostumbrada mira te tengo aquí un a ver que trajiste hoy sí una sorpresa hay saber yo soy la que no puedo abrir este es un esto creo que son los únicos juguetes que vuelen rico porque ahí tenía mis aceites esenciales mira tenemos una pieza así una pieza así en lo que vamos a hablar rapidito del tema así una pieza así y tiene una pieza de ejemplo esta la vas a sacar y la vas a poner aquí porque ese es tu ejemplo necesitas llenar esto con puras fichas de estas aunque sea del mismo tamaño el mismo color dentro de todo este caldo de cultivo como lo que llamamos entonces acuérdate que una es la de muestra entonces lo que hablamos qué problemas trae la infoxicación nos puedes decir uno de los primeros problemas que trae esto bueno vamos a mencionar los porque con el tiempo estamos así bueno lo vamos mencionando uno a uno el primero que tengo acá es la existencia de las denominadas fake news óvulos que asolan constantemente en internet estamos ahí en internet claro las fake news el agobio que provoca haberse rodeado de tanta información yo aquí no encuentro ninguna ficha yo te voy a ayudar con eso el poco tiempo que existe para profundizar en una noticia cuando en unos segundos tenemos una a los segundos ya viene otra noticia no nos da tiempo de digerir y bueno y eso mismo el tiempo que conlleva poder con comprobar no voy a comprobar dónde está mi noticia y ver si es cierto o no es cierto pues nos abruma quizás la falta de tiempo precisamente para tomar decisiones y valorar expresamente si esa información que estamos recibiendo es válida y es confiable claro tenemos a veces el tiempo recordemos mira tú ya te falta uno te falta uno esto recordemos que la información nos ayuda a la toma de decisiones porque estamos informados porque hay decisiones por tomar no entonces bueno así que este es un problema el exceso de información nos trae estos problemas no saber si la información es real o no de dónde proviene etcétera etcétera pero cómo podemos solucionar el problema de la sobre información bueno si hablamos que uno de los problemas es no tener la confiabilidad en de lo que estamos leyendo creo que pudiéramos solucionarnos tomándonos el tiempo para validar la información de hecho cuando investigamos es un requisito validar la información y creo que nosotros debiéramos ser exigentes a la hora de entrar en contacto con la información en las redes y un poquito cuidadosos en no absorber todo sino escoger lo que nos conviene así como estamos aquí escogiendo lo que nos conviene la otra cuestión es si no sabes si la información es real o no vea la fuente de la información usualmente a esas cadenitas en whatsapp que no tienen quién lo dijo con qué fecha en donde las típicas preguntas qué quién cómo dónde cuándo son las que deben de importar para saber si una ver una noticia es real o no algo así como la investigación la justificación claro porque su marco teórico también si hubo sucesos similares en otra ocasión etcétera hay una recomendación que encontré que me pareció muy interesante elisa y es que nosotros tengamos acceso a la información en determinado momento y utilicemos un tiempo específico para ello es decir si usted es una persona ocupada como me imagino que lo es no no pase todo el día viendo este tipo de información viendo noticias leyendo acá leyendo de allá busque un tiempo para hacerlo y que ese tiempo sea de calidad usted pueda escoger lo que va a leer ver las fuentes y quedarse con esa información seguramente va a encontrar mucha mucha más información pero desprendiéndose de una fuente fidedigna es lo que nosotros queremos aconsejar claro y eso también a la vez hace que no estés todo el día y prendido a las noticias por ejemplo ahora con cuando comenzó todo lo de lo de la pandemia etcétera etcétera era tanta información de todos lados que llega un punto en que la gente comenzó a desarrollar esta ansiedad esta necesidad de estar ahí pegado ver las cifras y tampoco es muy saludable que bueno ahora el problema no es la pandemia sino las vacunas y bueno algo muy importante antes de que se nos vaya ahí yendo el tiempo y yo todavía no encuentro me faltan dos es que cuando tú estás navegando configures tu navegador para que que si quieres recibir que no quieres recibir porque luego te llenan de publicaciones y publicidad que me enseñes algo quiero que me enseñes que son los cookies por favor las cookies son unas cositas así que te puedes comer como en 20 segundos elisa para que no se te puede cerrar las cookies no son lo que ustedes piensan que son galletas sino que simplemente es es aquellas como se dice como programas que las empresas utilizan para rastrear la información y recaudar datos son como archivos verdad que crean sitios de visita si son más bien son como que unos programas espía que van a ir recopilando recopilando toda la información que tú metes en tus redes sociales en las aplicaciones que bajas por eso es muy bueno leer los términos y condiciones y por aquí tengo algo que me gustó de algunos sitios no de todos es que te da la opción de rechazar las o aceptarlas o rechazar las tú eliges quedar les recomiendo que si van a navegar y les aparece algo así ustedes lean lean la letra chiquita sepan qué información están dando y cada cierto tiempo vayan ustedes borrando el historial de navegación el historial de cookies de su navegador ella me está diciendo eso por mí me enseñó que eran los cookies se la pasa arreglando mi computadora borrando todo porque yo tengo mi computadora parece si tiene de todo verdad pero estoy aprendiendo con el lisa y por eso aprendemos juntas porque yo antes decía aceptar todo y de repente un chorro de publicidad que innecesaria y que te contamina y con qué nos vamos quedando hay un versículo muy bonito que mi amiga Thais eligió que es examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal así que qué nos quieres decir con esto con ese versículo queremos terminar esta sección y decirles que hay mucha información en las redes información muy buena pero también hay información que no es tan buena usted deberá escoger lo bueno y quedarse con ello y nosotros le invitamos para que siempre escoja lo bueno así como ha hecho ahora escogiendo este programa pueda continuar porque ahora vienen 30 minutos con el experto que nos hablará de cómo utilizar los datos para mejorar nuestro negocio claro que sí como pueden ver Thais logró el reto ella sí completó ella sí supo buscar en la información escoger lo bueno y ganar este reto a ver y desechar lo malo así usted también elija que ver elija qué datos dar a terceros y también elija sobre todo seguir a Cristo que es nuestra mejor opción quédese con nosotros el siguiente segmento está muy interesante esto es aroma a negocios